Hola, soy Paola Nievas y yo he tenido una carrera muy buena. Tuve una carrera muy buena en Vine, ahí sí que saqué muchos duros. Yo me acuerdo que en el 96 trabajé en el cine y ahí también gané duros. Sobre todo mi época con Almodóvar. Pensé que yo en mi vida he hecho muchas cosas. Bueno, el cine español es una mierda. Me acuerdo que yo fui a Alemania a estudiar medicina yo con mi de tres años. Me ofrecieron ser directora del país, pero ahí dije que no. No ha sido un camino de rosas llegar hasta aquí. Con 36 creé mi propia empresa dedicada al surf y la electrónica. Bueno, no me fue de mal, la verdad. Me bañaba cada día en una bañera de dólares y decía, me falta algo. Y puedes ser millonaria y puedes ser la persona más infeliz del mundo. Yo lloro mucho. Cuando veo documentales de los sirios me pongo a llorar. Tengo que hacer algo. Hace unas semanas estuve hablando con Dora Trump por el WhatsApp y le dije que hay que cambiar el mundo, tío. A los 24 años me dio por escribir poemas. Me acuerdo que eran unos poemas muy tristes en plan... Oh, qué triste. Oh, la lluvia. Oh, ¿por qué me dejaste? Hombre, hay muchos problemas en el mundo. Solo hay que abrir la ventana y ya los ves. El mundo debería aprender a vivir sin nada, como los monos. A los 26 me acuerdo que me ofrecieron ser la directora de Coca-Cola. Eh, ayer me llamaron de Apple y les dije, ¿qué queréis? ¿Apple? ¿Apple que son más fernas?